que ya hackearon las computadoras de la mañanera, ya se llevaron, sí, sí fue hackeo, fue hackeo, fue hackeo, fue hackeo, todo aquí se aclara. Presidente, justo sobre este tema. Se llevan los datos, gran escándalo, no, porque nosotros vamos, porque nosotros tenemos que cuidar a todos los ciudadanos y a los periodistas, pero ¿por qué lo hacen? ¿Por qué es el hackeo? Bueno, para tratar de sembrar la idea de que nosotros perseguimos, censuramos, somos dictadores. Es lo de todos, de López Dóriga y de Broso y de lo de Demola y de Claudia X. González y de todo el bloque conservador. ¿Qué son nuestros datos, está nuestra familia? ¿No es un riesgo, presidente? Sí, hay que buscar la forma primero de saber qué fue lo que sucedió, quién hackeó. Bueno, hoy se va a hacer un informe, se va a entregar, pero no tenemos nosotros ningún afán autoritario. Sí, se cuidan los datos, pero los hackeos se dan. Sí, falló la seguridad o fueron muy buenos los hackeadores. Pues acuérdense que nuestros adversarios tienen mucho dinero y pueden contratar a los delincuentes a los delincuentes en esta materia de más especialidad en el mundo. Presidente, justo sobre este tema… Pero todo va a ser así, todo va a ser así. ¿Pero oposiciones, presidente? Es muy probable, muy probable, Claudia X. González y toda la red de opositores a la transformación. ¿Habrá acciones legales contra quien resulta responsable? Presidente, en esta investigación que van a realizar sobre esta exposición…